Es inevitable, es inevitable que se rompe en el cielo Es inevitable gritar, te espero Y me da fuego, porque me cabe Te espero, si no vienes la igual Porque sentirás como pastora, yo sé Pensándote de verlo, si no vienes la igual Porque sentirás como pastora, yo sé Pensándote de verlo, pensándote de verlo Es inevitable, si no vienes la igual Porque sentirás como pastora, yo sé Echándote de verlo, si no vienes la igual Porque sentirás como pastora, yo sé Echándote de verlo, echándote de verlo Pensando que todo es mentira Mi amor, pensando que todo es mentira adversamente, pensando que todo es mentira Mi amor, pensando que todo es mentira Mi amor, pensando que todo es mentira Pensando que todo es mentira Si no viene a Taiwán, porque se entera con papá toda noche Echándose de ver, si no viene a Taiwán Porque se entera con papá toda noche Echándose de ver, si no viene a Taiwán